Yo te quiero, bonito Como descansan uno tras otro, tras otro Miren Bonito, mamores Uno tras otro, tras otro Descansando Que tienes que decirle al público Mamorina, mamorina Que tiene que decirle Virginia, que le vas a decir al público Que te mira en este momento Estás cansado Estás cansado Espero que no se hagan celosos Porque a todos les digo lo mismo, mamorina ¿Y vos qué le vas a decir al público? ¿Qué le vas a decir vos al público que te mira? No, no se lo coma Mira Un saludo Y este montón de crema que le miran a la señora Luna Es porque yo me gusta cremarla ¿Y vos, señora Luna? Dígame algo No, hombre, tan cerquita que le pongo No, mire cómo se relaja Nita, mi mamá, ninda, ninda, ninda